Es decir, ahora, como ustedes lo saben, pero eso no correré más y lo segundo, correré menos, porque es lo que no se va a saberse y lo que hoy se incluye. Todo Occidente, por ejemplo, el Occidente Mediterráneo y hoy en día el Occidente Atlántico es platónico. Los griegos, a partir del siglo V y en el final del IV con Platón, ya llegaron a unas conclusiones que para Platón son todavía dudosas. Acuérdense de que en el Critón él nos dice, ¿quién sabe si? ¿Se acuerdan? Platón dice, ¿quién sabe si? Cuando nacemos, morimos, y cuando morimos, nacemos. Esto es el Platónico. Claro, lo ponen en titubeo todavía proveniente de Sócrates. ¿Quién sabe si? Fíjense, pero lo insinúa él. ¿Quién sabe si? Cuando nacemos, morimos. Venimos en una vida que es muerte, algo diré. Y cuando morimos, nacemos. A ver lo que sale de aquí. ¿Por qué? Porque Platón es dualista. ¿Qué significa dualista? Que el hombre está hecho de dos elementos, alma y cuerpo. Eso lo creen ustedes, ¿verdad? Bueno, hay que creerlo, pero es de Platónico. La Categesis hasta hoy se ha hecho sobre este punto. Y digo que los que quieran seguir haciendo la gelada, pero tendrán que desmantelar la casa pronto, porque ya esto empieza a no funcionar. El hombre es cuerpo y alma. En griego, para los herenistas, esto se llama soma, y el alma se llama si-ge, cuerpo y alma. Son dos cosas. Por tanto, el hombre es un psicosomático. Es un ser psicosomático, por lo tanto, dual. Dos, cuerpo y alma. Y encima separarlos. Puesto que el cuerpo es material, recuerden que soma, para Platón es lo mismo que sema, en griego, significa sepultura. Soma, sema. El soma es nuestra sepultura. ¿Por qué? Porque el alma está encerrada en el sema. El alma es una mariposa. Si-ge, en griego, significa mariposa. El alma es una mariposa que está encerrada en una jaula que se encuentra. Y está muy a disgusto, porque el alma no cabe, es como un loro en una jaula de gorrión. Y se revuelve toda la vida. Y la llevas ochenta años, la pobre prisionera, en tu jaula. Y allí toda, la jaula toda pequeña, y el alma intentando salir. Pero el cuerpo, por tanto, es la prisión del alma. El alma, para Platón, que es lo espiritual, el alma, para Platón, está como el timonel en la barca. Es una isla, una barca, no puedes salirte. Es un prisionero. Por libre que estés, el timonel en la barca es un prisionero. No puedes salirte. El cuerpo es la soma, es la limitación, la delimitación de la libertad del hombre. Y el alma, que es expansión, que es toda libertad, se encuentra aprisionada en la jaula del hombre. Así que el hombre es cuerpo y alma, pero con esta diferencia. El alma es una centella de los dioses, ya viene la palabra, el alma es inmortal, porque me he puesto el dualismo en la inmortal. Y el cuerpo es mortal, fíjate que a disgusto debe estar. Los cristianos platónicos no lo pensaron jamás. Lo inmortal, vertido en lo mortal. Pero es al revés. Lo mortal en lo inmortal, sí que cabe, pero lo inmortal en lo mortal, si esto es una bomba. Lo inmortal, lo sin límites, en lo con límites. Lo inmortal en lo mortal. Por tanto, evidentemente, lo inmortal en lo mortal, pues el cuerpo es la sepultura de la vida. Está condenada a la tiniebla y a la constricción durante toda la vida del alma en el cuerpo. A desatón estar. Bueno, y así es el hombre. Lo inmortal, la luz de los dioses, ha sido aprisionada por un castigo, por lo que sea, los dualistas, después los cátaros explicarán esto de mil maneras, ha sido aprisionada en una arcilla de barro. Y tienes, por tanto, un vino añejo con unas puertas increíbles, mete una arcilla de barro, pero la rompe el primer día que pueda, y al final la rompe, claro. Cuando uno se muere, es que alguien aprieta tanto que ha rasgado y se descompone la jaula y el pago. Salta. La inmortalidad. Esta, el alma, no muere nunca. La inmortalidad es de plato. Pero noten, como el alma en el cuerpo está de mal humor, una vez que ha cumplido su misión el cuerpo respecto al alma para purificarla, y una vez que el alma se ha purificado gracias a la constricción, a la cadena del cuerpo, este alma, una vez que ha logrado su perfección, deja el cuerpo, se entierra y se pudre, y el alma vuelve a ver. Esto funcionaba por todo el Mediterráneo, y un buen día, fíjense qué significativo, llegó a Atenas, atrevido, un judío que hablaba mal, pero también platonismo, los viejos. Y San Pablo se pone a hablarles, que se acuerdan del discurso, es hermosísimo. Y además, enseña a Catequesis. San Pablo dice, Andrés Atenayo, hombres de Atenas, acabo de dar una vuelta por vuestra ciudad, y he visto que sois los más religiosos de los hombres, de la que manera de conquistar, porque he visto que tenéis altares a todos los dioses, es ilumina, por tanto, que eran politristas, he visto que tenéis altares a todos los dioses, pero además sois tan educados, la politese de los viejos es fenomenal, sois tan educados, que por si habíais olvidado algún dios, tenéis un altar, que acabo de leer, que dice así, Agnosto seo, al dios desconocido, por si os olvidaba alguno, y habíais olvidado algún altar, al dios desconocido. Pero fíjense cómo les agarra encima, y dice, de este dios vengo a hablaros yo, y no se equivocó, porque no hablaba a los viejos, hablaba a todos ellos, y no sé si es el desconocido siempre, o le conoce a alguno. Fíjate por dónde les metió, es genial, había corrido todos los altares, había dioses de todas partes, de Egipto, de Persia, de Grecia, de Babilonia, de Astarte, estaba incluso, por todos los fenicios del Vitoral, estaban todos los dioses, incluso los toros de Greta, estaban por ahí. Y San Pablo les decía, he visto que tenéis altares a todos ellos, sois muy religiosos, y además he visto que sois muy educados, porque por si algún dios habíais olvidado, fue que habíais dedicado algún altar, al dios desconocido. Este dios, que es esencialmente desconocido, vengo a hablaros, y sigue siendo el dios desconocido, pero bien, habló muy bien San Pablo, y nos engañó, evidentemente, con su palabra, mala, y tú vean, pero hablaba bien, Jesús, del contenido, hasta que se alargó un poco, y al final dijo, bueno, pues este dios, del cual les vengo a hablar, al final, después de la muerte, nos resucitará. Ya hubo un guapo griego que dijo, un momento Pablo, de esto de la resurrección de los cuerpos, de que tú hablas, ya te escucharemos otro día. Y se fueron todos, no querían ver nada. O sea, que San Pablo les venía a decir, que después de la muerte, que el alma se va ligerita al cielo, y el cuerpo quedará, vendría Dios, cogería la almeja, y la metería otra vez en el cuerpo, para siempre. ¿Cómo? Que vamos a ser prisioneros, para siempre, ¿sabes? Mira Pablo, de esto, ya te escucharemos otro día. Muy educados, me decís, mira Pablo, esto es gordo, no te queremos, otro día, que no vino. Es una forma educada de decir, no te queremos escuchar. ¿Se dan ustedes cuenta, como no va, San Pablo no pudo hablar, de la resurrección, hasta que no? Esta gente son inmortalistas, no resurreccionistas, ¿claro? Lo que pasa, es que los cristianos, hemos rebajado un poco, las tintas de alma y cuerpo, y hemos encajado, malamente, las dos cosas que son, la resurrección, y la inmortalidad. Esto funciona muy mal, por eso los riegos, que digo que no eran los sabios de Grecia, cuando escucharon que Pablo les decía, y una vez que el hombre se muere, Dios recoge su alma y su cuerpo, y lo resucita. ¿A qué riegos? Y yo que no creía que cuando uno se muere, vuela feliz. Ahora el dios de Pablo, el dios desconocido, coge otra vez a un vuelo, al alma, y la vuelve a meter en el cuerpo, para siempre. Pablo, mira esto, ya te escucharemos otro día. Como ustedes ven, esta idea de alma y cuerpo, va muy mal, para la resurrección. Ya los riegos, hace dos mil años, lo vieron, y ya San Pablo, se encontró con gravísimas dificultades, para hablar a los riegos, sobre la resurrección. Los riegos lo que dicen es, y quizás alguno de ustedes, tengan cuidado, que esto es fecilla, lo que dicen es, los riegos, Platón, el hombre es alma y cuerpo, y cuando el hombre, cuando va por la vida, entonces el alma pone el cuerpo, purificándose, y al final, el alma apuesta de empujar por la jaula, pues abre los barroquios de la jaula, y se escapan, y el cuerpo, ya viejo y deshecho, se queda en la sepultura. Y el alma, como es inmortal, es solo luz de los dioses, de las estrellas, es inmortal el alma, ya puede al revés a las estrellas, al reino de la inmortalidad. El alma es inmortal. Eso lo dicen mucho los cristianos, no, somos inmortales, si somos inmortales, no resucitamos. Y de hecho, los cristianos dicen, no, el alma no resucita, el alma se va al cielo. Bueno, pero el credo dice, que hay que creer en la resurrección de la carne, ¿y eso qué significa? Hombre, que el día del juicio final, Dios cogerá al alma, al alto de los griegos, y la volverá a meter en el cuerpo, que estaba enterrado en la sepultura, acuérdense de la capilla cistina, la resurrección del juicio final, tenía el ángel, los cuerpos de la sepultura, van tomando carne, aparatosamente, hasta resucitar, recoger el cuerpo viejo, y volverlo a construir, para que el alma, vuelva a tener prisión, conquistar eternamente. Digo, pues que hay que tener cuidado, con esta idea, el alma es inmortal. Y de hecho, veo que hay muchos cristianos, que en esta idea, de los griegos de Platón, se están extraviando mucho. Ustedes pregunten, yo me muero, y el cuerpo se entierra, y el alma se va a la eternidad, a esperar el día del juicio final. ¿Ese alma, de quién es? El hombre, es alma y cuerpo. El cuerpo que se entierra en la sepultura, no soy yo. Pero el alma que se va al cielo, no soy yo, yo no soy alma. Yo no soy alma, soy alma y cuerpo. No, yo no soy alma. No hay que preguntar, y ese alma que cuando yo me muero, está por ahí, esperando el juicio final, ¿qué clase de almeja es? Es una alma en pena, por lo menos en pena. Hay aquí las gravísimas dificultades que tiene el platonismo, trasladado al cristianismo. Dificultades que ya San Pablo sufrió, el primer día de la predicación, en Atenas. No se puede contaginar la resurrección de los muertos, que está en el credo, que está en el promedio ahora enseguida, con la dualidad del hombre. Si el hombre tiene alma inmortal, el alma es inmortal, el hombre no lo resucita. Ustedes dirán, hombre, pero resucita el cuerpo, el cuerpo no es el hombre. Si a mí me quita usted el alma, no quedo yo, queda mi ñapo, yo no soy mi cuerpo. Si yo lo fuera, no estaría aquí. Yo tuve un cuerpo a los siete años, que debía ser yo, y no le tengo ya ese cuerpo. Y sigo siendo yo, pero yo no soy mi cuerpo. Yo estoy cambiando de cuerpo, como la azúcar, como la campaña. Yo estoy cambiando de cuerpo, bastante mente. Pero mi cuerpo no soy yo. Pero el alma tampoco soy yo. El alma mía crece por dentro. Es tarea de mí, el alma. Si hablo en platónico. Por tanto, si el alma va sola, como el alma no es yo, o como yo no soy el alma, el alma sola, a mí no me interesa, no soy yo el alma. Como no soy el alma. Es lo mismo que decir, aquí cuando te entierren, el cuerpo que se comen los gusanos en la sepultura, eres tú. A mí ningún gusano me va a tocar, absolutamente. Y el alma que va gozando de Dios cuando te mueras, eres tú. No, no. El alma que va por ahí suelta con una mariposa, no soy yo. Yo soy un hombre. Y un hombre es unidad de alma y cuerpo. Pero, si ustedes siguen por este camino, pueden seguir, pero vean las grandes dificultades. Aquí no hay resurrección del hombre, hay resurrección del cuerpo, en todo caso, lo que Diego no cree. Hay inmortalidad del alma, no inmortalidad del hombre. El alma no es el hombre. Y hay resurrección del cuerpo, no resurrección del hombre, porque el cuerpo no es el hombre. Como además, el platonismo conjuga las dos cosas, materia y espíritu, que son antagónicas, de forma que están en guerra constantemente, de manera que, el cuerpo, es justamente en mí, lo que le impide a mi alma, ser libre. Fíjate. O sea, en mí, yo soy dos cosas, una de las cuales, es el tormento de la otra. Esto es dinamita, esto va a estallar, tras vueltas. El alma está de mal calante aquí dentro, por tanto, estará constantemente jugándome, las jugarretas que pueda, a ver si me engañan, y me mata, y se escapa. El alma, lo primero que quiere hacer, es matar el cuerpo, en el platón. Y los justos, justamente, los buenos, los amigos de los dioses, vuelan muy pronto a la eternidad, porque el alma logra abrir un poquete, evadirse, y deja el cuerpo plantado, lo entierra en el sede. Esta es la dificultad, así que aquí hay inmortalidad, del alma, no del hombre, y no hay resuelta. El hombre uno, es la visión hebrea, esto es importante, la que usa siempre Jesucristo, esto debería pasar, Jesucristo nunca habla del alma, habla siempre de la vida, la vida. Los que traducen al hebreo, bueno, en hebreo usa el espíritu, el roa, o los que traducen al griego, el hebreo, hablan siempre de Dios. No vale más vuestra vida, que los pájaros, vuestra vida es vuestra alma. Hablando en Platón, Jesucristo nunca habla del alma, vuestra vida. El que quiera conservar su vida, la perderá, y el que quiera, esta vida es el ser de Dios. El hombre, para el Antiguo y el Nuevo Testamento, es un ser único, único, yo soy único, yo no soy alma y cuerpo, yo soy yo, y basta. Claro que tiene una parte espiritual, pero no se pueden separar, las grandes enfermedades del cuerpo, nacen en alma, eso menos mal, hoy lo hemos descubierto, lo sabemos perfectamente. Cuando tienes un dolor de cabeza, con una aspirina, lo que hacen es enmascarar el mal, lo que hacen es ver el mal que perdure, y entre tanto pulgar, encaramados o descolgándose por el mal, hasta el fondo. Normalmente descubrirás, que en una actitud de depresión, está una postura del alma, por esto Jesucristo, fíjense que clase de unidad tenía, que le traían a curar un ciego, o podría ser un paralítico, Cristo lo curaba, y ¿qué hacía después? De propina decía, no peques más, pues que era pecador el ciego, toda ceguera viene de un pecado no personal, del pecado original, de una malicia del hombre, una actitud incorrecta del alma. Las enfermedades del cuerpo, nacen en el centro del alma. Estoy hablando en Platón, para descubriros cómo es que recorrer a Platón, para darse a entender, porque es que es nuestra filosofía todavía, ya está en los expertores, pero es nuestra filosofía. Y al revés, también sabemos hoy, que muchas enfermedades del alma, provienen del cuerpo. Un cuerpo enfermo, aprieta el espíritu, y nunca estás cojo o ciego, nunca estás resentido del alma. Entonces el cuerpo influye en el alma, y el alma influye en el cuerpo. Las enfermedades del cuerpo nacen del alma, y las enfermedades del alma nacen del cuerpo. O sea, que es una unidad. El hombre es un ser, y no se puede separar. Muchas veces, curando el alma, curarías las enfermedades del cuerpo. Y curando el cuerpo, si lograras curar el cuerpo, el alma estaría feliz, bastante feliz en el cuerpo. Así, digo que ese curristo, no usa nunca la distinción, no separa. Aunque metodológicamente es fácil, separarlos, porque puede estudiar por separado, cuando se trata de psicología humana, no hay que separarlos. Yo soy uno. Yo soy yo. Y el alma y el cuerpo forman una unidad. Una unidad en movimiento, y en interacción constante. Así por tanto, como dice el Génesis, Dios creó al hombre mortal. Plas. ¿Quién es mortal? El hombre. El alma y el cuerpo. Pero si no se habla de alma y el hombre, deja plazón en paz. Ahora, métete en la mentalidad hebrea. El hombre es mortal. O sea que el hombre se muere. Alma y cuerpo. El hombre se muere. Alma y cuerpo. No, el hombre. ¿Qué quieres decir? ¿Complato el alma y cuerpo? Bueno, pues eso no era mal, pero sí. Alma y cuerpo en el hombre son mortales. No es morir. Cuando uno se muere, se muere en el todo. Pues esto es lo que consta en la filosofía y la teología actual. Posiblemente será superada también, porque esta es otra filosofía, que es la filosofía hebrea, pero tiene la ventaja de que sobre este cañamado de la filosofía hebrea, Jesucristo construye su misión. Y por tanto, la revelación de la inmortalidad, ya les he corregido, la revelación de la inmortalidad, en Cristo es la revelación de la resurrección. Lo que los viejos llaman inmortalidad, ya he dicho, ¿por qué? En Jesucristo se llama la resurrección. Y dicen los evangelios que cuando Cristo murió, Dios le resucitó desde los muertos. ¿Qué le resucitó? El cuerpo fin, a Cristo. Todo Cristo fue resucitado por Dios desde los muertos. Todo Cristo. Alma y cuerpo. Dejemos a Platón en paz, pero si quieres empeñarte, ya no hay cuerpos. Alma y cuerpo. O sea que Cristo se había vuelto todo, todo. Luego, lo que el hombre es, es un desmoronamiento constante, de su casa. Todo lo que el hombre es, se va desmontando constante y hasta que al final, cuando el hombre, el cuerpo y el alma, para decirlo con Platón, las confesiones que hago a Platón son metodológicas. Cuando el cuerpo y el alma han cumplido su misión, el ser del hombre constituido único, el un unguil, este se muere. Y se muere todo. O sea que cuando no se entierran, no se entierran todo. Alma y cuerpo. Platón. Y eso no gusta, claro. ¿Saben por qué? Porque ustedes siguen pensando en Platón. Pero ahí está la gran duda. Esto gusta. Esta es nuestra gran duda. Quiero que quede esto muy claro, porque este es el punto de partida de la catecrisis actual, de la, ¿de qué? De la inmortalidad, de la resurrección. Noten que el credo no habla de la inmortalidad, habla de la resurrección. Y después de la resurrección, de la vida eterna, que no es la inmortalidad, sino lo que supere, después de la resurrección. La resurrección de los muertos es típico de los cristianos. La resurrección. Por tanto, hemos estado echados y resucitamos. Digo que con Platón, el cristianismo tuvo que jugar muy serio y puso el término así. El hombre se muere, el alma se va para arriba y el cuerpo se va para abajo. Pero como se tenía por otro lado que Jesucristo había dicho que los muertos resucitan, ¿verdad que sí? Había que combinarlo. El alma se va para arriba cuando yo me muero y el cuerpo lo entierra. Y Cristo ha dicho que los muertos resucitan. Entonces resulta que el alma estará por ahí, unos milloncitos de años, que juega por el cielo, y un buen día viene el final de los tiempos, resurrección de los muertos, Dios vuelve a coger el alma al vuelo, por si no quisiera, que el cuerpo del sepulcro se pone todo de pie, reflorece, fíjate después, un cuerpo devorado por un tigre, a ver dónde lo vas a recoger. Reflorece y viene el alma y se mete otra vez en el mundo. Este tiempo que hay entre la muerte y la inmortalidad de Platón es el tiempo que hay entre la muerte y la resurrección final. Ven cómo han combinado las dos cosas. Platón dijo, cuando tú te mueres sucede la felicidad. Eres ya alma pura para siempre. El cuerpo es un desecho. Los cristianos no pudieron aceptar eso. El alma queda pura para siempre y el alma goza de Dios. No, porque los cristianos tenían que Cristo hablaba de la resurrección de los muertos. Ah, cuando uno se muere es evidente. Tú miras, el cadáver lo entierra. El alma se va al cielo. ¿Y la resurrección? Al final de los tiempos vendrá la resurrección, que es cuando el alma se mete otra vez en el mundo. Este interregno entre la muerte y la resurrección es un invento cristiano para combinar la teoría de Platón, que era la única filosofía entonces, con la predicación de Jesucristo. No sería mejor enterrar la teoría de Platón y embarcarse en la predicación sola de Jesucristo. Esto es lo que ha hecho la teología actual y ha resultado lo siguiente que explicaré después del recuerdo. Y es que cuando uno se muere, se muere todo, como Cristo. Todo, todo. El hombre es uno y el hombre muere. Es un ser mortal. ¿Y qué pasa? Pues que ahí, en el mismo, fíjense como la muerte de Cristo aquí es ejemplar. Tienen ustedes en cuenta que la muerte de uno no es que uno se desprende de su casa como tantas veces en la vida, sino de todas sus casas. No es que uno pasa de una ilusión a otra, es que se acaban las ilusiones. No es que uno entierra el ayer para entrar en el mañana, es que ya no queda mañana. Es el desmoronamiento del hombre viejo de que habla San Pablo, que hay que reinstaurarlo. Es el desmoronamiento total. Hoy venimos de cuatro noes, pero en la muerte se acumulan todos los noes. Es como esto es ejemplar y estupendo. Que tengamos experiencia del no. Hemos tenido una ilusión, nos la han tronchado. Hemos tenido un amor, nos lo han matado. Hemos tenido una casa, un terremoto se la ha llevado. Hemos tenido y va a decir no. Y encima, por si quieres más, vendrá un día en que todo será no. Todo lo que tú eres se hundirá. Pero así como en cada no ha habido un camino hacia el sí, así como los israelitas diciendo no a Egipto inauguraron un camino infinito en el desierto hasta la tierra de promisión, así como en cada no ha nacido un sí, cuando vendrá el no total, en aquel momento es cuando nace el sí total. El hombre muere y en el momento de morir, en su muerte, Dios le recoge y le resucita. Por eso el terminal de Jesucristo es esto. Nuestra muerte es nuestra resurrección. No resucitamos en el último día. Resucitamos en la muerte. O sea, en un libro de Boff que ha aparecido hace muchos años se titula así. La resurrección de Cristo, nuestra resurrección en la muerte. Todo lo que hemos hecho hasta ahora ha sido un mal casamiento de Platón con Jesucristo y se avieren mal, aun cuando eran amigos. Amigos que decir de pensamiento, hay 300 años de diferencia. Pero el cristianismo ha querido casarlos y ha salido mal. Hoy por Jesucristo llegamos a esta conclusión. El hombre es un ser mortal, pero llamado a la inmortalidad. Pero la inmortalidad se crea, vean la parte psicología, a base del desmoronamiento del hombre viejo. Envejece tu casa, te haces una nueva. Envejece un sistema filosófico, te inventas uno nuevo. Envejece una familia, pues nace un hijo que será la familia del futuro. Todo tu ser envejece y cae. En este momento todo tu ser florece. Hay que morir para nacer. Si el grano de trigo no muere, no da fruto. Si muere, da la espiga, florece. Así por tanto, ¿qué es la inmortalidad? Una teoría griega. ¿Qué es la resurrección? La doctrina cristiana. Resucitamos. Y resucitamos cuando morimos. El alma no se aleja nunca del cuerpo. Si quieres hablar con un ratón, todo esto se hunde, es el hombre. Y en ese momento el hombre ya, sacado por la mano de Dios, Dios resucitó a nuestro Señor Jesucristo desde los muertos, sacado por la mano de Dios, todo aquello que el hombre es, pero que era dialesnable, con un golpe de mano de Dios se hace definitivo y eterno. Ha resucitado. El hombre resucita en su vida. Es así como hay que explicar hoy la catequesis de la vida futura o de la inmortalidad. El hecho de que el hombre venga desengañado de tantos caminos ha de ser aprovechado positivamente para llevarle a la conclusión de que este es el destino del hombre. Venir desengañado de todos los caminos, pues todos los caminos son solamente caminos hacia una meta. Aquel que se quedara contento en un camino sería aquel que hiciera el camino meta, con lo cual no llegaría nunca a la meta. Esto por un lado. Segundo, hemos dicho que conviene tener ahí presente la teoría de Platón, el dualismo que ha imperado durante dos mil años largos. Conviene tenerla presente porque metodológicamente se puede echar mano de la dualidad, del dualismo cuerpo y alma para explicar mil cosas, pero solamente por método, no en el contenido, no filosóficamente o no ontológicamente, no, porque el hombre no son dos cosas aunque sea tan hermoso decirlo. El hombre es un ser y cuando el hombre está en salud, está en salud el hombre y cuando está en enfermedad el hombre, está en enfermedad el hombre y cuando muere el hombre según Jesucristo forma segunda, muere todo el hombre. Pero ahí estábamos ahora. Entonces, ¿cómo hablar de la vida eterna desde un hombre que va muriendo continuamente? Es aquí una idea. Y es de Cristo, notemos bien, no es el cuerpo el que va muriendo continuamente, es el hombre el que va muriendo continuamente. Sin residuos, en nosotros no hay nada que no muera continuamente. De hecho, en antropología, y creo que aquí mismo hemos explicado a veces esto así, si el hombre es una meta de sí mismo, que sería este, toda la vida es un ángulo en que el hombre partiendo de su nacimiento va dando poco a poco sus propias estaturas. De forma que el hombre crece y si no crece pues se crearía aquí. A partir de aquí el hombre este a los 30 años dice, pues ya dejo de crecer. Entonces, en vez de abrirse un ángulo este hombre se mantendría a esta altura continuamente y nunca llegaría a ser el hombre que es. Este ángulo negro sería el pecado del hombre y esta es la gracia del hombre. O sea, donde el hombre no crece debiendo crecer, manteniendo la apertura de ángulo, donde no crece es sombra, es noche y por tanto decapita su propio ser. Pero notemos bien, esta figura que estoy pintando aquí del hombre que crece adecuadamente es una figura curiosísima porque este hombre crece en la medida en que se despide de él y este crece en la medida en que se despidió de este. Este soy yo. Pero yo soy yo a los 30 años en la medida en que me desprendí de mi yo de 15 y yo soy yo a los 40 años en la medida en que me desprendí de mi hombre de 30, de mí, no de mi alma, de mí de 30. Porque si yo me quedara, como he dicho aquí, en un momento dado digo yo ya he crecido entonces yo me instalo en esta situación y entonces ya no se produce un crecimiento ahí sino que yo me he quedado aquí redondo y hecho sin crecer hacia allá porque me instalo en mí y no me despido de mí. Este hombre solamente llegará a ser este, el mismo hombre hacia el futuro, este hombre que soy yo solamente llegará a ser este en la medida en que me despida de este. Luego yo soy lo que soy gracias a todos los muertos que llevo enterrados en mí, de mí mismo. Por eso Platón hablaba de la sema, de la sepultura. Claro que sí. Y entonces, es curioso, luego, yo soy más lo que he dejado de ser que lo que estoy siendo, sí, o por lo menos que estoy siendo lo que soy gracias a lo que he dejado de ser. Por tanto, mi gloria son mis muertos. No solamente mis muertos ancestros, que también es verdad, yo soy el que soy gracias a mis abuelos y a lo que inventaron y sudaron y padecieron mis abuelos, sino también gracias a lo que inventé y sudé yo y que ya me descargué de ello, me despedí. Luego, yo soy un peregrino, notar que esta idea es fundamental en la antropología moderna, yo soy un peregrino que crezco en la medida en que soy capaz de enterrar mi propio ser de ayer.